¡Por vosotros, por vosotros, por vosotros, por vosotros, nuevamente, el Espíritu de Dios ha sido manifiesto entre nosotros! Se acerca y me dice, no tengas miedo, dice, yo te voy a motivar. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Y me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey, que él es un rey, que nosotros éramos el pueblo de Israel y que él era el rey. Y que Dios lo había puesto como rey. Y que ese rey necesitaba doncellas, que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran, que le dieran, le platicaran todo lo que yo estudiaba que él quería que yo le enseñara a él. Entonces yo siempre con el temor y la manera de que él me acariciaba, o sea, me tocaba, yo sentí que eso era, eso era malo, ¿no? Yo le indiqué que esto era un acto de homosexualismo, que él tenía a su mujer y me dijo, pero tú cómo puedes hablarme si yo no soy un hombre como cualquiera, yo soy un siervo de Dios, yo soy un ángel. Lo que debes de entender es que los ángeles no tenemos sexo. En esas declaraciones que se presentaron ante los medios, lo que ellas denunciaban eran abusos que se han practicado durante muchos años por quien se atribuye el liderazgo de esta asociación religiosa que es el pastor Samuel Joaquín. Amigos de Biblia Libre, bienvenidos a este, un capítulo más de nuestra sección, nuestra ciclo de programas sobre sectas destructivas, cultos destructivos. Hoy vamos a hablar sobre la luz del mundo y hasta hace poco su líder Samuel Joaquín Flores. Vamos a mirar quién fue Samuel Joaquín, quién fue su papá, cómo fundaron esta nueva secta y de qué trata. Bienvenidos a Biblia Libre. Esta es la historia de Samuel Joaquín Flores, a quien llamaremos Juaco. Juaco nació en Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero de 1937. Fue hijo de Eusebio Joaquín González, fundador de la iglesia La Luz del Mundo, y un antiguo compañero de Pancho Villa, que más tarde se dio a conocer como el hermano Arón, por lo que también son llamados aronitas. Tras haber recibido una revelación divina en un sueño, oyó una voz que le decía, tu nombre será Arón y lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Además, siguió junto con su esposa el camino que le dictó esa revelación y llegaron hasta Guadalajara. Las memorias de la secta hablan de persecuciones y milagros en esta curiosa peregrinación. Pese al profundo amor hacia su esposa, Eusebio Joaquín González cometió adulterio con Guadalupe Abelar, menor de edad para aquel entonces, con quien tuvo un hijo llamado Abel Joaquín Abelar. Al año siguiente, tuvo una visión que lo llevó a bautizarse a sí mismo y a sus adeptos en el nombre del Señor Jesucristo, fórmula que consideraba correcta y no la trinitaria. De hecho, como veremos después, hay muchos elementos judaizantes en su doctrina y práctica. También los miembros del movimiento cambian sus nombres al bautizarse y entran a formar parte de la secta. En 1934, los dirigentes levantaron el primer templo reconocido oficialmente. Joaquín dedicó casi toda su vida al grupo religioso de su padre. Fue ministro de culto hasta los 27 años, hasta que tras el fallecimiento de su padre, el 9 de junio de 1964, asumió como el máximo líder de este grupo religioso, que entonces contaba con menos de 100 templos en la región de Guadalajara principalmente y alrededor de unos 15.000 fieles, dejando a su muerte un número aproximado a 3.500 templos y 5 millones de fieles en 50 países. El 17 de mayo de 1962, el joven Joaco, quien se encontraba al frente como encargado de la iglesia en Puerto Veracruz, contrajo matrimonio con Eva García López en Guadalajara, con quien tuvo ocho hijos. En un sueño, Joaco recibió la revelación divina de que él era el ángel del apocalipsis. Samuel Joaquín impulsó además diferentes obras sociales desde el inicio de su ministerio apostólico. Creó instituciones educativas, hospitalarias y estuvo involucrado en diversos proyectos culturales, laborales y sociales. Pero recuerden, las buenas obras no certifican un movimiento religioso y mucho menos una sana doctrina. Muchas fuentes afirman que la iglesia ha sido patrocinada por la masonería del rito occidental mexicano, al que pertenecería Samuel Joaquín Flores. Los adeptos deben pagar el diezmo y votar por el PRI en las elecciones, aunque últimamente también por el PAN. Depende. Durante la década de los noventas, el periódico Los Ángeles Times realizó una investigación en lo cual se expuso el caso de una mujer de 31 años, exintegrante de la secta, que aseguraba haber sido violada cuando era menor de edad por Samuel Joaquín. De acuerdo con el mismo diario, esta mujer realizó sus acusaciones ante las autoridades junto con tres acusadores más, miembros de la misma organización religiosa. Moisés Padilla, también exintegrante de La Luz del Mundo, aseguró en el programa de Ricardo Rocha detrás de la noticia de Televisa haber sido violado cuando era menor de edad por el líder. Acusaciones que nunca progresaron jurídicamente y que la organización siempre negó. Sin embargo, poco tiempo después, Padilla fue misteriosamente secuestrado y apuñalado 57 veces. Fernando Flores, exsecretario general de una organización política cercana a la política local, declaró también haber sido violado por Samuel Joaquín y que éste además se consideraba un ángel sin sexo que podía gozar del amor total, ya fuera con hombres o con mujeres. En 1988, un grupo de mujeres presentaron acusaciones de haber sido violadas por Samuel Joaquín. Después de iniciar una investigación formal por medio del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa y la fiscalía estatal, las autoridades mexicanas afirmaron que debido a que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, 20 años atrás, para un reporte inicial era improbable que el caso se llevara a juicio. Los investigadores concluyeron que el dinero y los nextos políticos explicarían la impunidad de los abusos sexuales y violación de derechos humanos que ha ocurrido por décadas dentro de la organización. En mayo de 2008, se hizo público que Joaco compró un zoológico exótico llamado Silver Wolf Ranch, casa afueras de Seguin, Texas, que mantenía cerrado al público. La parcela estaba evaluada en 1.7 millones de dólares en ese entonces. Samuel Joaquín Flores falleció el 8 de diciembre de 2014 en su domicilio, ubicado en la colonia Hermosa Provincia, a los 77 años de un cáncer. A su multitudinario funeral asistieron fieles de varios países del mundo. Bueno, como ya vimos, es una secta muy polémica, que ha estado envuelta en muchos escándalos, sobre todo su líder, quien fuera su líder, Samuel Joaquín, porque en ese momento es su hijo. Esto se pasa de generación a generación, es como una monarquía, luego de que fue el papá, fue el hijo y ahora el nieto, etcétera, etcétera. Este tipo de iglesias, negocio y al mismo tiempo culto son así. Pero vamos a mirar las graves o los graves problemas doctrinales. Primero, ¿por qué no es una iglesia protestante? No es una denominación protestante reconocida. Básicamente porque tiene varias cosas que contradicen la doctrina ortodoxa protestante. Entre eso, por ejemplo, no creen en la Trinidad, creen que Jesús y Cristo son dos cosas distintas, o creen en el bautismo solo en el nombre de Jesús. Estaba pensando en explicar y hacer una apología de cada uno de estos puntos, pero me di cuenta que hay bastantes denominaciones que creen esto. Básicamente todas las unitarias o unicitarias. Así que voy a dedicarnos programas específicos para hablar del bautismo, para hablar de la Trinidad, para hablar de estos temas polémicos que requerirían un programa entero. Así que me voy a centrar en lo exclusivo de esta congregación, aparte de las cosas que ya nombré, que no están o no entran dentro de la ortodoxia cristiana protestante. Pero vamos a hablar de lo que hace de esta denominación algo peculiar, particular. La idolatría a Samuel Joaquín. Definitivamente para ellos Samuel Joaquín es el único camino para llegar a Jesucristo. Y aquí ya comenzamos con un problema gravísimo. Miremos lo que ellos hacen alrededor de Samuel Joaquín. To us in our lives, I would like to honor the great Dr. Samuel Joaquín Flores. We would like to honor you with a certificate for everything that you've done for all of us. Congratulations, Dr. Samuel Joaquín Flores. ¡Gracias! 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 Miren, tenemos que desconfiar de todos aquellos que lleguen diciendo que tienen la revelación, que ellos van a restaurar a la verdadera iglesia, que esa iglesia es la única escogida perfecta, la única que se asemeja a la iglesia primitiva. No, eso no existe. No existe una iglesia que tenga una doctrina absolutamente perfecta y que pueda ser absolutamente incuestionable. Eso no existe. No importa cuán estudiado sea un teólogo, o cuántos títulos tenga, o cuánto ama y tenga pasión por la palabra de Dios y por su estudio, todos siempre en una u otra cosa de menor o mayor importancia nos equivocamos. Lo importante es no tocar la ortodoxia. Pero ellos ya comienzan a tocar la ortodoxia cuando comienzan a hablar precisamente de que Samuel Joaquín es el profeta de Dios. Y utilizan este versículo. Hechos 3.22 Moisés efectivamente dijo, El Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta se ha exterminado del pueblo. Si ve mi amigo, si ve mi amigo, ese profeta de Hechos es Samuel Joaquín. Es el profeta de Dios que levantó para nosotros. ¿Se da cuenta? Se lo comprobé con la Biblia, papá. Es una pésima exegesis y un excelente ejemplo de cómo usar un texto sin contexto. Miremos el contexto que dice ese mismo capítulo de Hechos un poquito más arriba. Hechos 3.20-23 Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que ese profeta que está destinado a venir, ya vino. Era Jesús. Jesús era el profeta, el que había que escuchar. No Samuel Joaquín. Y aquí venimos a un conflicto. ¿Qué me dice a mí que el profeta era Samuel Joaquín? O que el ángel del apocalipsis es Samuel Joaquín. ¿Dónde está el nombre de Samuel Joaquín en la Biblia? Yo no leo primero de Samuel Joaquín 18.20. Eso no existe. Yo podría decir, si fuera de alguna de esas otras sectas, ¿Por qué no... Este... Marion Branner. ¿Por qué el profeta no es él? Los que creen, los brahamanitas creen que el profeta es él. ¿O por qué no José Luis de Jesús Miranda o su viuda? ¿Por qué no ellos? ¿Los profetas no son ellos? ¿Por qué no el Papa? ¿Y si el profeta es el Papa? O sea, ¿qué me dice a mí que es Samuel Joaquín? Si usted le pregunta a alguien de la luz del mundo, y si usted es de la luz del mundo, seguramente contestará, Por los frutos, hermano, los frutos. ¿Acaso cada uno de los miembros de esta secta no puede decir que sus respectivos líderes dan frutos? ¿Y son hombres virtuosos? ¿Que predicaron la palabra, hicieron milagros y se vieron maravillas y prodigios? ¿Que las vidas de cada uno de ellos cambiaron? ¡Todos pueden decir lo mismo! Entonces, ¿cuál fruto? ¿Saben qué es lo que pasa? Que ignoran cuando Jesús dijo, específicamente en Mateo 24, cuando les digan, aquí está el Cristo, o aquí está el Cristo, no crean, no vayan, no escuchen, porque ahí no está. Que Samuel Joaquín es el ungido. Que José Luis de Jesús es el ungido. Que Marron Branan es el ungido. ¿Cuál ungido? El ungido murió en la cruz del Calvario. Los de la luz del mundo creen. Que Samuel Joaquín nació muerto. Y que entonces, su padre, sopló sobre Samuel Joaquín aliento de vida. Y Samuel Joaquín volvió a la vida. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Están poniendo al papá de Samuel Joaquín, a Eusebio, en el nivel de Dios. Soplando aliento de vida. Y están poniendo a Samuel Joaquín en el papel de Jesucristo. De muerte a vida. Viene el problema tan grave de andarle llamando apóstol a todo el mundo, cuando la Biblia dice que solamente los apóstoles son escogidos por Jesucristo y recibieron la doctrina directamente de él. Y aparte que eran doce. Si usted no me cree que a él le rinden un culto especial, mire lo que dice el himnario de la luz del mundo. Sí, lo sé, lo canté mal porque yo no me sé la melodía ni la pienso aprender. Pero en ese coro se ve como adoran. Están haciendo una adoración a Samuel Joaquín. Al nivel de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de gloria, honra y alabanza. ¡Nadie más! Ellos dicen no. Siempre, en todo momento de la historia, debe haber un apóstol. Porque ese apóstol es el que guía al pueblo a Jesús. Sin el apóstol nadie guía al pueblo a Jesús. Y el pueblo se pierde. Los apóstoles no pecan. Los apóstoles son santos. Los apóstoles perdonan pecados. Todas esas afirmaciones son falsas. Y vamos a ver por qué. Estos versículos me dicen que no se puede adorar a nadie más que no sea Dios. Él es el único digno de ser adorado, glorificado o venerado inclusive. Todos los demás somos pequeños, mortales, imperfectos, pecadores. Y no somos dignos. Primero a los Corintios 1.28.29 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es. A fin de que nadie, escuche eso, nadie se jacte en su presencia. ¿De qué vamos a jactarnos nosotros? De que somos los profetas, de que somos los apóstoles. Ni siquiera los apóstoles. Solo se puede llegar a Jesús a través de Samuel. De Samuel Paquín, Flores. Eso dice en ellos. Pero mira lo que dice la Biblia. Primera Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Que es Jesucristo, hombre. Se acabó. Miren, aquí hay algo muy curioso. Ellos tienen varias teorías o varias doctrinas que son similares a las doctrinas católicas. Son similares. Pero son completa y profundamente anticatólicos. Hablan de la iglesia católica como la gran ramera. Pero ¿cómo van a criticarlos? Si tienen doctrinas similares. Así como los católicos creen que la Virgen María perdona pecados. O que la Virgen María es la mediadora entre Dios y los hombres. Ellos piensan que es Samuel. Samuel Joaquín. Al menos María está en la Biblia. Si usted es de la luz del mundo y se está ofendiendo por lo que yo le digo. Déjeme decirle que en su iglesia predican muy fuerte y ofenden muchísimo a otras denominaciones. Como les dije, le dicen a la iglesia católica la gran ramera. ¿Será que no se van a ofender ellos? Ay no, si a nosotros nos gusta que nos digan así. Es un buenito apóstol. No, ellos se ofenden por eso. Yo no nos estoy respetando. Les estoy diciendo las cosas como son. Samuel Joaquín Flores no era ningún apóstol ni ningún profeta. Ahora ustedes piensan esto. Bueno, los de la luz del mundo. Otra doctrina parecida de la luz del mundo y la iglesia católica es aquella doctrina del perdón de los pecados. Ellos piensan que Samuel Joaquín podía perdonar pecados el 14 de agosto de cada año. Sí, el 14 de agosto de cada año. Una fecha tan bonita y tan maltratada. El 14 de agosto de cada año Samuel Joaquín Flores perdonaba los pecados de la gente en un culto enorme multitudinario. Y primero daba un discurso para hacerlos sentir bien pecadores y bien caídos. Y luego les perdonaba los pecados. Se basan en el mismo texto que los católicos para hacer este tipo de prácticas. Juan 20, 22 al 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero aquí juega el principio de no contradicción. Toda la Biblia nos está diciendo en múltiples lugares que el único capaz de perdonar pecados es el Señor, es Dios. Así que el hecho de que diga esto no nos puede estar hablando de que los apóstoles perdonaban pecados. De hecho, usted mira, todo el Nuevo Testamento jamás encontrará a un apóstol perdonándole los pecados a nadie. Capítulo 2, verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Entonces, ¿de qué nos habla el versículo, el capítulo de Juan? Nos está hablando básicamente de la potestad que tienen los discípulos de predicar la palabra. Y aquel que recibe la palabra, pues sus pecados le son perdonados. Y el que no la recibe, sus pecados no le son perdonados. Por último, el legalismo. Esta es una congregación absolutamente legalista. Tiene normas para todo. Le controlan la vida a la gente. Básicamente, estos son los principios por los cuales conocemos que es una secta. Son bastante judaizantes. Aplican mucho el Antiguo Testamento. Esto de los judaizantes está de moda. Aplican mucho la ley. Sí, las normas son rigurosas. Si usted quiere tener novia o novio dentro de la congregación La Luz del Mundo, entonces usted tiene que preguntarle a sus líderes. Tienen tres meses para mirar a ver cómo va la cosa. Y si no va la cosa, entonces ellos le ordenan que se separe. Si sus líderes no dan la autorización, entonces usted no puede tener novio o novia. Le controlan la vida. Le controlan el trabajo. Si puede o no tener ciertos trabajos. Si puede o no hacer ciertas actividades. Usted no puede ir al cine. El cine es pecado. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores ha sentado. El cine, allá se sienta todo el mundo a escarnecer. Sin fin, no, no. Hacer carnes de alguien en el cine. O sea, escarnecer significa chismosear. ¿Usted va a echar chisme en el cine? Por una cantidad de normas a la gente. Amarrar a la gente y hacerlos dependientes de sus líderes. Ahora de Nazón, antes de Samuel y antes del papá de él. Entonces, tenemos que ser claros. Es una secta peligrosa, peligrosísima. Nada más miren sus reuniones. Los hombres a un lado y las mujeres al otro. Porque las mujeres, las mujeres tientan. Las mujeres son tientadoras. Aparte, es por unas faldas como hasta los talones. Y unas vestimentas bastante pulcras. Si un hombre se va a estar en un culto por andar mirando a una mujer que tiene una falda hasta los tobillos y que es toda ancha. El problema está en la mente de este tipo, por favor. Pogámonos serios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Ya nos quedan muy poquitos programas de esta serie. No se pierda ninguno. Luego venimos con cuestiones sobre la trinidad, el bautismo, una cantidad de temas. Estamos creando nuestra página web que es www.biblialibre.org.org www.biblialibre.org Usted muy pronto, muy pronto, va a poder entrar a nuestra página de internet y mirar nuestros contenidos, artículos de pastores, teólogos, gente muy preparada. Va a saber quiénes somos nosotros porque siempre dice ¿Y este tipo dónde salió? ¿Y este payaso quién lo invitó? ¿Y este...? Sí, es que para muchos vale más quién soy que lo que digo. Comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, ahora mismo, escríbanos. Ténganos paciencia, nos están llegando muchísimos correos y me es difícil contestar todo rápido. Así que tenga paciencia, que yo le contesto. No me preocupes, soy yo mismo el que contesta. Seguimos aquí, no se pierdan los próximos capítulos de este programa. ¡Biblialibre! ¡Biblialibre! Gracias por ver el video.